¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la revolución bolivariana! La oposición pro-imperialista derechista de Venezuela contra el gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Este pasado fin de semana hubo un intento de golpe parlamentario por parte del sector opositor de la Asamblea Nacional y a partir de ese momento se fueron desencadenando una serie de acontecimientos. Todos tienen que ver con lo mismo, con tratar de derrocar a Nicolás Maduro y la respuesta del pueblo de Venezuela fue muy clara. En la calle, defendiendo al gobierno, la oposición sigue insistiendo en la decisión de hacer un juicio político a Maduro, ha convocado un paro nacional, ha convocado una manifestación que realmente fue un fracaso, que era la toma de Venezuela y la toma de Caracas por parte de la oposición. Y en cambio, el chavismo ganó la calle multitudinariamente, cientos de miles de personas salieron a decir que el gobierno que ellos han elegido lo van a defender con uñas y dientes y que la Asamblea Nacional realmente no representa a nadie. Esto, de alguna manera, pone nuevamente en evidencia que Estados Unidos y Obama, y por sobre todas las cosas el presidente de los Estados Unidos, como lo dijo el propio presidente Maduro en uno de sus discursos de esta semana, quieren irse con la tarea cumplida de haber derrocado al gobierno venezolano. Y por otro lado, está claro que el pueblo va a resistir y que el gobierno está dispuesto a plantarse y no dejar pasar esta oleada fascista que acosa a Venezuela. Y ahora vamos a escuchar a Nicolás Maduro y a verlo en una de las grandes movilizaciones que ocurrieron esta semana, donde el presidente venezolano planteó claramente que no está dispuesto a ceder frente a las presiones de la derecha y también le exigió, le pidió y lo ponderó al pueblo de Venezuela para que no abandone la calle y defienda la revolución y sus conquistas. La Asamblea Nacional se ha transformado en un rincón de la maldad, de la amargura. Es una asamblea inútil para los intereses de nuestro país y de nuestro pueblo. Y es una asamblea que tiene un solo objetivo, hacerle daño a Venezuela. Yo les digo, en Venezuela no ha habido golpe parlamentario, ni vamos a permitir golpe parlamentario de ningún tipo. Que lo sepan, la derecha aquí y la derecha allá. Bastante lo denunciamos. Diosdado, Elía, como candidato, Cilia. Bastante. Lo que esta gente pretendía si tomaba la mayoría de la asamblea. Unido, jamás será vencido. Y como dice el diputado Héctor Rodríguez, han convertido la Asamblea Nacional en un circo malo. Yo estuve pendiente. Si se come en la luz, actuaré con la constitución y la mano de hierro de la Unión Cívico-Militar. Si se come en la luz, lo digo suavecito, pues. Esta constitución nos da los instrumentos para defender el derecho al pueblo, a la democracia, a la paz. Y yo les garantizo a ustedes que nada ni nadie les va a quitar a ustedes el derecho a la libertad, a la democracia, a la paz, a la vida. Ellos podrán ir a su rincón de amargura a pegar cuatro gritos y de ahí no pasarán. Para que lo sepan. Quiero felicitar públicamente y agradecer públicamente el comunicado que hoy desde el alma profunda, desde el alma bolivariana, desde el alma profundamente chavista, leyó el general en jefe Vladimir Padrino López a nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en defensa de la constitución, de la patria, de la soberanía de nuestro pueblo, de su comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro. Muchas gracias. Un aplauso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Unión Cívico-Militar. Unión Cívico-Militar. Ellos, es lo que estaba diciendo yo ahora, lo mismo hicieron en septiembre, el primero de septiembre. ¿Ustedes se acuerdan del primero de septiembre? Que la toma de Caracas, que la toma de Caracas, que venían a asaltar esto, etc. No tienen derecho a llenar de zozobra la familia venezolana. No tienen derecho. Y cuando parecía que ya se le había pasado la locura de fin de año, ha llegado el coletazo Obama. Es un coletazo. Ya Obama se va. Y Obama tiene una obsesión con Venezuela, con la revolución bolivariana. Lo lamento mucho, porque el comandante Chávez y yo quisimos ser amigos de Barack Obama por su historia como líder de Chicago, pero él prefirió meterse a los intereses imperiales del Pentágono, del Comando Sur, y tiene una obsesión por destruir a Venezuela, como sea. Pero Obama, ni tu coletazo, ni mil coletazos podrán con la Venezuela. ¿Qué quiere paz? ¿Qué quiere dignidad? ¿Qué quiere soberanía? Hoy somos más antiimperialistas que nunca. Lo lamento mucho, de verdad. Y los Estados Unidos, el próximo martes elige presidente o presidenta. Como dicen en el mundo entero, hay consenso en el mundo de que Estados Unidos está eligiendo entre alguien muy, 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 muy malo y alguien muy, 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 muy peor. Es una cosa increíble. Pero que sepan que Venezuela está lista hoy, mañana y siempre para hacerse respetar por quien gobierne los Estados Unidos en Norteamérica. Sea uno o sea otra. ¡O sea otra! ¡Gracias! 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 Gracias.